Bueno, vamos a hablar de este múltiple choque en la ciudad de Encarnación. Un joven que circulaba en contramano dentro de su rodado provocó un aparatoso percance que involucró a un total de ocho vehículos. Milagrosamente no se registraron víctimas fatales. El conductor dio positivo a la prueba de Alcotec. Estaba veniendo ahí en mi mano y he visto el auto que venía de Siza y chocó con unos cuantos y yo me esquivé un poquito y me rasgó. El conductor venía ahí contramano y agarrando varios vehículos. Lo que dijo el conductor que su muñequín se salió de su lugar y ahí empezó arrastrando varios vehículos. Primeramente que el vehículo es indicado como causal del accidente. Circulada sobre la calle teniente Arsamedia Samaniego Interim que al llegar a la intersección formada por esa calle y la calle Ulises Ayala perdió su conductor el control de rodado a raíz de una falla en el sistema de dirección y de cuya consecuencia al ingresar de contramano sobre la calle Ulises Ayala impacta más bien Rosa por varios vehículos que se encontraban sobre esta calle.